Una iniciativa que ya se ha consolidado, que ya son ocho años... ...y que bueno, pretendemos continuar con ella... ...acercar lo máximo posible también a la ciudadanía... ...todo lo bueno y bonito que tienen aquí... ...en nuestros comercios de Isla Cristina... ...y bueno, también darle un poco de colorido... ...a estas noches de verano que son, además de calurosas... ...unas noches espectaculares para estar en la calle ¿no?... ...así que nada, desde el área de comercio... ...se está haciendo un trabajo muy bueno... ...y bueno, intentando que sigamos dinamizando... ...este verano que tantas actividades tienen... ...si los comercios están por la labor... ...estoy convencido de que se hará no una al mes... ...lo que ellos quisieran hacer... ...nosotros estamos precisamente para colaborar... ...y participar con ellos en aquellas acciones... ...que quieran tomar, creo que la... ...no creo que seamos nosotros los que tengamos que organizar... ...sino ellos, y nosotros colaborar con todas las acciones... ...que ellos vean que sean positivas para el comercio... ...así que si ellos se animan a que tengamos una cada mes... ...por nosotros encantados... ...ojalá que sea así, que tengamos... ...no solamente el verano dinamizado... ...sino también el resto del año... ...tenemos además una, no digo una dificultad... ...sino que hay que aprovecharlo como algo positivo... ...que son varias zonas comerciales dentro del municipio... ...y lo ideal sería también, que bueno... ...porque no solamente se centraran en la zona centro... ...sino también en el resto de zonas del municipio... ...por eso quizás, bueno... ...pues ojalá que se sumen mucho más comercio... ...muchas más restauración... ...y todas aquellas personas que quieran hacerlo... ...y podamos tener, no solamente una noche de luz... ...sino un año lleno de luz... ...hemos tenido también un verano un poco atípico... ...porque la zona centro este año... ...por las obras hemos tenido dificultades... ...a la hora de tener las cosas en condiciones... ...por eso también queríamos hacer insistencia... ...en esta noche de luz... ...y hacer también un gran esfuerzo... ...en esas zonas que han tenido menos... ...bueno, pero menos asistencia de público... ...por como te he dicho, por un retraso de las obras... ...así que ojalá... ...estas obras terminen pronto... ...podamos hacer y dinamizar esa zona también... ...y darle un poquito de fuerza... ...para que... ...los comercios de la zona también se sientan... ...bueno, protegidos y de alguna manera apoyados... ...pero sin perder de vista por supuesto... ...el resto de las zonas comerciales de Ila Cristina... ...que creo que son tan importantes como la zona centro. Estamos trabajando ya, ya estamos pensando en las Navidades... ...y alguna que otra actividad por ahí en el mes de noviembre... ...venimos con muchas ganas de ayudar al comercio... ...al comercio, tanto al comercio como a la hostelería... ...la restauración, que también se va a beneficiar... ...hoy en esta noche de luz... ...porque también estarán, habrá... ...espero que haya mucha gente en la calle... ...y que vayan a los comercios... ...y que después, pues prueben nuestra gastronomía". Animar a todo el mundo, a todo el pueblo de Isla Cristina... ...que apoyen a sus comercios... ...eh, y nada, y también la gente de fuera... ...que veranea aquí en Isla Cristina... ...que también conocen mucho lo que es la noche de luz... ...y nada, nosotros ponemos siempre todo de nuestra parte... ...intentamos hacer todo lo mejor posible... ...eh, hacemos muchísimas promociones, ofertas... ...también tenemos cositas de regalo... ...y bueno, que decide la labor también... ...que ha tenido este año el Ayuntamiento... ...que, que la verdad que también ha puesto todo en su parte... ...así que nada, solamente queda... ...que vengáis a todos los comercios isleños... ...que por ello estamos nosotros aquí". Pues muy bonita, porque ven mucha gente por la calle... ...que es lo, lo, lo ideal... ...eh, deberíamos de hacerlo más veces... ...por lo menos una por, por mes... ...vale, sobre todo en verano... ...que hay mucho turismo... ...y tenemos que potenciar que el turismo se mueva... ...y que la gente salga a la calle... ...que tomé la cervecita, tapé... ...y después pues compré... ...que tenemos mucho el comercio... ...y la Cristina tiene muchas cosas que ofrecer". ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!